Con ustedes, damelo valor. A la Barbie. ¡Ey, ey, 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 ey! Hey, ey, ey, ey. ¡Sabroso! ¡Nuevante! ¡Qué es lo que queremos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Aplausos para la Barbie! ¿Pero ya se acuerda cuando bailaba? No, venga, venga. ¿Qué tú te estás agarrando? No, no, es que están fuertes. Están fuertes, están bonitas. Ahorita viene y llama a Rene y dice, barbie póngale algo arriba si se te sale una quien se le da cuidado que una vez sacaron el programa de vida por eso por más de tal agarrando cuidado así que señores muy buenas tardes bien venido a los dueños del circo con peluca y sin peluca la pitoniza señora la verdad que yo de varón me veo mujer y aquí estoy con mi amigo y hermano michael nova el orgullo de san pedro estamos activos bienvenidos a la opción 13.0 pero tú sabes que es lo que me ha metido quien le debe tu carrera mi amor a la otra una mujer que es bella espectacular fabulosa oye una mujer que se desdobla una mujer fina elegante que lo mantiene informado todos los días de lunes a viernes se nos encargamos de darle todo lo que es primicia nacional e internacional así que prepárense que tenemos un contenido bien picante hoy bella muy bella bellísima de aquí te parece aquí se parece a gatúbela a gatúbola a gatúbola a la bienvenida tú entonces ella se ve bienvenida ya te queda espectacular ese flow de cuero gracias mi amor señores agradeciéndole a todo el público estuve por la ciudad de new york para lo que fue en los premios urbanos se suspendieron para el día 4 de diciembre por la situación que pasó aquí en la república dominicana así que todo el mundo pendiente estaré en la alfombra de los premios urbanos pendiente porque voy a estar chequeando todo el que vista mal bien así que ya ustedes y no fuiste al concierto de alofoque pues tu estabas allá en nueva york ese tiempo iba a hacerte esa misma pregunta porque vi que hiciste las pases con alofoque y pensé que en línea principal en primera fila tú serías testigo de cuando alofoque dijo fría y linda casi la tienes secuestrada mi hijo me invitaron para las fiestas patronales que tenía salida parecía una fiesta patronales muy chulo parecía una fiesta patronales sin producción y sin nada pero felicitarlo mi cielo por el esfuerzo por el atrevimiento porque le fue muy bien a pesar de muchas cositas que pasaron que ya eso fue de producción pero felicidades para santiago te copié de tu instagram siempre siempre yo soy el ladrón del instagram de la pizza te lo voy a poner privado un día como publicaba que mi amor me saco una cuenta falsa y te sigo copiando claro te lo mando yo las cadenas internacionales de chisme se han hecho eco de que santiago ha denunciado que ya está secuestrada por tecachín bueno entonces no se sabe quiénes son más chismosos si los de allá o los de ellos viven pendientes de todo lo que uno sube a todas las noticias de república dominicana ellos están ahí mi amor tú sabes quién es fuerte no es la maría celeste la otra mirca de llano es el diablo la que salió en sal y pimienta esa es la dominicana lourdes lourdes stefan mi amor ponmela ahí ya va eso se llama lourdes muévelo radio locutor dominicano santiago matías mejor conocido como alofoque él se presentó anoche en el marison square garden en nueva york y en lo que podría ser el momento más polémico de la noche alofoque pidió la liberación de yailín tecachín no se quedó callado y público en sus historias de instagram dos fuertes mensajes alino está secuestrada nos dimos a respetar y ganamos nosotros el segundo mensaje tecachín dice dígale a la mujer de alofoque que su marido está enamorado de yailín o yo se lo digo esto realmente es un escándalo que pica y se extiende vamos a hablar del radio mira muy espectacular la aclaración de la doctora anamaría polo esa no es anamaría polo ese país es stefan lo único que hay que decir una cosa esa información salió en lo que fue la fiesta patronal que tenía y lo he dicho una falta de respeto de parte de santiago matías venir a decir en un escenario internacional que esa muchacha está secuestrada tomando en cuenta mi amor que tecachín tiene problemas con asuntos legales tú y yo tenemos una amiga par de rubias escuchen esto vos y yo tenemos una amiga que era cirquera que ustedes o mucha gente pensaba que estaba secuestrada en algún momento cariño por ella de las últimas que salió entonces estamos juzgando yo sabía que no estaba secuestrada enrique se metió en problemas por pensar que estaba secuestrada lo que pasa que pito también hay muchas formas de tener una gente secuestrada tú le puedes secuestrar el teléfono le puedes secuestrar la comida la puedes secuestrar físicamente le puedes secuestrar el vehículo puede ser que ella tenga el síndrome de estocolmo que está enamorada de su captor si pero yo le voy a decir algo también señores tenemos que ser un poco más claro eh Santiago yo te voy a decir lo siguiente eh Yailin no tiene 10 años Yailin no tiene 10 años tiene 20 no, tiene 20, 21 21, 21 ya está repugame Yailin no salió ni de Piantil, ni Noe, ni Bichini, ni Noe, ni Lama nada de eso independientemente si tú le faltas el respeto a su marido ¿me entiendes? que es Tecachi, él lo va a agarrar y te va a responder con las mejores de las respuestas es verdad que eso fue una falta de respeto decirle a Tecachi que el mejor momento de Yailin era cuando ella estaba con el nuevo no, es que independientemente de lo que ella está aguantando no la está aguantando porque ella quiere, porque es muy bueno también, amor ahí arriba, en un jet privado ¿entiendes? entonces si Santiago agarre y le dice de todo a Tecachi Yailin no lo va a premiar yéndose a presentar ya ¿Quién le va a dar los relojes? No, yo le voy a hacer una pregunta a ella ¿dónde tuvo la falta de respeto? porque de verdad, el mejor momento de Yailin es que aquí nos está hablando de que el mejor momento cuando ella estaba con Pulano se está diciendo que en un evento a nivel internacional él dijo que Yailin está secuestrada y eso es una falta de respeto y lo que me gustó fue como le respondió Tecachi a él ella no fue supuestamente él dijo supuestamente Tecachi que ella no iba por la discusión que tuvieron en el live por la falta de respeto en ese momento ¿cuál fue la falta de respeto? pero es que yo te voy a decir algo porque él tiene que traer a la mesa que él es un chota que él es chivate uno moreno que le va a mandarla de atrás no mi amor es que no es mentira es que no a él quizás se le fue la mano en decir tantas cosas íntimas de Tecachi pero tú sabes dónde le hizo bien ¿dónde? en que él es una de las pocas personas con que Yailin todavía mantenía comunicación pero cuando le conviene no ya va porque es su compadre es su compadre y él fue el único testigo de la boda con Anuel pero ¿compadre de qué? entonces ya va a los fuentes Bautizote a Cataluña Yailin le duele y entonces él tiene derecho de si se está cometiendo un delito con su comadre claro denunciarlo para que sea serio pero tú lo acabas de decir tú lo pones en una balanza si Santiago es su compadre entonces ya tiene que decidir miren eso de ese compadre tan serio y tan sagrado y tan profundo que sin dinero de lo que ella falta en este mundo él tiene que ser responsable de la línea él es compadre porque es testigo de la boda no es padre de las garajitas mi amor pero mi amor fue testigo de la boda con Anuel claro y ya esa boda ya se desbarató ya ellos se dejaron significa que no son compadres ya es compadre vitalicio es compadre vitalicio diablo él es compadre cuando le conviene cuando sabía mi amor que esa controversia con Yailin Tecachi le convenía para su evento mi amor así él estaba sofocando pero muy bien dicho mi amor Tecachi la mujer que apoya a su marido mi amor está todo resuelto es algo es que yo te voy a decir algo aunque no hizo falta tampoco es que yo te voy a decir algo Santiago no todo el mundo tiene que copiarte no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que tú dices ¿me entiendes? entonces al final ¿por qué tú no llevas a la perversa? ellos vayan más artísticos que tú podías llevarlo ella estaba en consulado y todo buscando la visa no mi amor pero que hay un lío con la perversa mi amor hay un lío con el papá de la perversa el que se metió en el apartamento no mi amor oye que es lo que pasa con la perversa hay una situación el papá de la perversa tuvo problemas con un duro de Nueva York que chivatearon que le dicen colloca entonces mi amor la perversa se presentaba creo que hoy o ayer en una discoteca en Nueva York mi amor y el tigre quería suspender la actividad porque dijo mi amor me van a desbaratar la discoteca por temor a la seguridad entonces creo que por eso ya esa niña no se presentó en la fiesta patronal retomé mal cuando la perversa